¡Hola! ¡Buenos días! ¿Buenos días? Hoy quería saber si hoy tenías empanadas, por favor. No, no tenemos. Hoy es lunes. Bueno, gracias. ¿Buenos días? ¿Buenos días? Hoy quería saber si ya tienes empanadas. No, hoy tampoco. Es que hoy es martes. Bueno, gracias. ¿Buenos días? Buenos días. Hoy tampoco tenemos empanadas. Hoy es miércoles. Bueno, gracias. ¿Buenos días? ¿Buenos días? Hoy quería saber si ya tienes empanadas. No, no. Hoy tampoco tenemos empanadas. Hoy es jueves. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días. Hoy quería saber si ya tienes empanadas. Sí, ya las preparamos y hoy es sábado. No, hoy no tenemos. Es hoy es viernes. Ah. Ah, bueno. Gracias. ¿Buenos días? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Sí, ya las preparamos y hoy es sábado. Sí, ya las preparamos y hoy es sábado. Gracias, me las comeré. Es que sabe muy rara. ¿Me das una pizza, por favor? Sí, sí, sí. Ay, este señor me la da muy rara la pizza, ¿sabes? De la, digo, la empanada. Bueno, se lo siento, Tom. Bueno. Ah. No, no, ¿qué hago? No, 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 no Gracias.